Música Zacatlán de las Manzanas se ha caracterizado por su extraordinaria gastronomía y sin duda, Zacatecos le apuestan a la apertura de empresas relacionadas con el arte culinario. Es el caso del restaurante Barranquilla, el cual abrió sus puertas al público en general el pasado domingo. Y a todos ustedes que están aquí presentes, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Son las 14.44 del día 26 de agosto del 2017, damos por inaugurado el restaurante Barranquilla. Bienvenidos. Un concepto nuevo que te invita a degustar del tradicional sazón de nuestras raíces zacatecas y el cual te dejará además de un buen sabor de boca, un excelente momento en compañía de tu familia y amigos. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez. Música 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 Música